Amigos, el escenario electoral ha sufrido variaciones importantes y todavía se está recomponiendo. El hecho más importante, obviamente, la salida de Leónel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana y la conformación de un grupo de partidos para postularse a la presidencia. Eso es motivo de un debate jurídico. Así es. Varios juristas plantean que Leónel Fernández se puede repostular y otros dicen que no. Esto definitivamente tiene grandes posibilidades de llegar a los tribunales de nuestro país. A lo largo de estas semanas hemos tenido un par de entrevistas donde hemos tenido la oportunidad de escuchar ambos puntos de vista. Claro. En cada ocasión hemos presentado a dos abogados que sostienen una cosa y la otra. Es decir, dos juristas enfrentados en ese debate. Primero fueron Nanfi Rodríguez, cercano al doctor Leónel Fernández y Cristóbal Rodríguez. Luego fueron Manuel Fermín Cabral. Cristóbal Rodríguez en oposición al planteamiento de Nanfi. Sí. Luego a Manuel Fermín Cabral, que favorece que inscriban la candidatura de Leónel Fernández, y Julio Curi, que dice que sería ilegal. No lo vamos a presentar primero uno, dos y después dos, sino que los vamos a presentar alternativamente los cuatro, según el debate de cada uno de los temas que tienen que ver con esta situación. Así es. Sabemos que mucha gente quiere estar al tanto de los argumentos jurídicos, porque eso va a ser tema de primera línea en el debate electoral de los próximos días. Hemos preparado este resumen para ustedes. Esperamos que lo disfruten y que puedan aprender de la profundidad de este tema que probablemente, como dije anteriormente, llegue a los tribunales de nuestro país. ¿Puede el doctor Leónel Fernández lograr inscribir su candidatura presidencial con esas condiciones primero de Nanfi y Rodríguez, que respalda al doctor Leónel Fernández? Con el marco jurídico vigente no es posible. ¿Por qué? Porque la ley de partidos, la ley orgánica del régimen electoral, dice en su artículo 134, las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo, a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza en el proceso electoral. Una disposición de un tenor similar está contenida en el artículo 49.4 de la ley 33-18 que es la ley sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Es decir, hay una prohibición expresa de la ley que sólo puede ser superada a través de una declaratoria de inconstitucionalidad de esas decisiones. No hay otra opción. Es decir, la ley lo prohíbe. O sea, la Junta Central Electoral no puede, contraviniendo disposiciones legales, inscribir la candidatura de una persona que tiene impedimentos legales. Respecto del hecho de si el presidente Fernández puede postularse o no en las próximas elecciones, inscribir su candidatura específicamente, de forma muy rápida, yo pienso que es conveniente para la comprensión de los televidentes dividir la explicación del tema en dos planos. Un plano constitucional y un plano de carácter legal. Desde el punto de vista constitucional, el derecho a elegir y ser elegido... Ser elegible. Bueno, elegible. Es un derecho fundamental. Porque así lo disponen los tratados internacionales y porque así lo ha dispuesto el Tribunal Constitucional. Entonces cabría preguntarse si como derecho fundamental es un derecho absoluto. Los derechos fundamentales, ningún tipo de derecho en nuestra arquitectura constitucional es absoluto. Todos los derechos se configuran frente a otros derechos. Yo siempre pongo, cito, el derecho a la vida, que es el más preciado de todos nuestros bienes jurídicos y este, pues, admite morigeraciones, por ejemplo, con el tema del aborto, el tema de la legítima defensa. Pero para ponerlo más llano, el derecho al libre tránsito no me da mi facultad para meterme en casa ajena. No. Todos los derechos tienen límites. ¿Cuáles serían los límites del derecho a ser elegible? Bueno, esos límites vienen dados primero por la Constitución de la República y por los tratados internacionales sobre derecho internacionales de los derechos humanos. Y específicamente... ¿Y las leyes locales no tienen peso? Sí lo tienen, pero yo estoy en el plano constitucional. Quisiera luego brevemente ir al plano legal. Es importante esto del plano constitucional porque la Constitución de la República establece en el artículo 23, de manera taxativa, cuáles son los límites a ese derecho. En esencia, son límites relacionados con la nacionalidad, la edad de 30 años mínimo para ser postulable, el disfrute de los derechos civiles y políticos. Y hay un cuarto elemento que es un elemento muy particular de la Constitución Dominicana, referido al hecho de que el postulante no tenga por lo menos tres años de haberse apartado de la cajera militar, en el caso de que haya sido militar. Esa es una disposición que aparentemente busca alejar el paso de los cuarteles a la presidencia de la República. Esos son los únicos límites que admite la Constitución Dominicana al derecho a ser elegibles. Desde el punto de vista legal se plantea la cuestión del artículo 49.4 de la ley de partidos políticos, que establece una prohibición para los candidatos. Y aquí hago una... ¿Qué debería decir precandidatos? No, aquí hago una... aquí hago una reseño, muy especialmente, la dicción de la ley, lo que dice la ley, para los candidatos que se han presentado a un proceso de primarias o de elección interna, que no pueden presentarse a otro partido. ¿Ustedes pueden agregar que Leónel Fernández no fue candidato, sino que fue precandidato? El tema es el siguiente. En una ley que tiene tantas antinomias, tantas contradicciones, hay que tratar de mantenerse lo más apegado al texto de la ley. Lo que la ley dice es los candidatos. Y eso, a mi juicio, tiene una valoración. ¿Por qué? Pero un candidato puede ser... postularse en unas primarias. De entrada se entiende que es a la precandidatura... Un candidato es el resultado de una primaria. Exacto. Es decir, lo que... Si se está refiriendo a quienes compitieron en las primarias, se supone que son los candidatos de las primarias. Lo que produce una primaria es un candidato. ¿Cuál es el tema? Cuando tú combinas ese artículo con el artículo 134 de la ley 15-19 de régimen electoral, te das cuenta que esa ley, en su epígrafe, ese artículo dice sobre el transfugismo. Entonces tú le encuentras sentido a la cuestión. ¿Qué es lo que quiere esto decir? Que un candidato, un precandidato que ha resultado elegido como candidato, no puede o no debería transferirse como candidato a otro partido político. El 134. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas, no es lo mismo ser nominado que postulado. Leónel Fernández fue nominado. Yomaira Medina fue nominada. Hipólito Mejía fue nominado para ser postulado por el partido. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación o movimiento, a un cargo de elección popular, no podrán ser postuladas por ningún otro partido en el mismo certamen electoral. Es el 134. ¿Por qué? De la ley electoral. ¿Por qué? Porque los demás métodos, las convenciones o las reservas, que es donde han querido ellos también aprovecharse, le cierran las puertas. Él está irremediablemente atrapado en esas dos disposiciones de la ley electoral y la de la ley de partidos. Y es bueno subrayar que la ley electoral es orgánica. Es decir, se aprobó con mayoría agravada y en virtud del artículo 112 de la Constitución, los derechos fundamentales se regulan por leyes orgánicas. No estamos hablando de una limitación, de una restricción irrazonable, sino razonable. Usted tuvo la oportunidad de aspirar, de contender en un proceso electoral, perdió. Entonces ahí interviene la figura del transfugismo, porque este país ha sufrido a lo largo de décadas las consecuencias de la migración oportunista de personas que pierden en un partido y lo que hacen es dar el salto de la pulga para aspirar en otro. Y eso está ya terminantemente prohibido en virtud de la ley. Y resulta que ese 134, supuestamente, hablaban por aquí, por ahí, dentro del equipo de abogados, del candidato oficialista, del bien jurídico que se pretende proteger, que era evitar el transfugismo. Cuando uno ve la definición de transfugismo que tiene la ley, no solamente tiene nada que ver con, simple y llanamente, cambiar de partido por un tema de convicción, porque nadie está obligado a permanecer afiliado en un partido. Y esa es la libertad de asociación, como son precisamente los partidos políticos. O sea, así definió el Tribunal Constitucional. Existen dos tramos electorales. La pre-campaña, que es la que prevé la ley de partidos, y la campaña, el periodo electoral. Ese artículo 49 está en el capítulo 5 de la ley de partidos, que está titulado de la pre-campaña electoral, porque el legislador incurre, en no pocas ocasiones, en vaguedades, en errores semánticos, sintácticos, y de ahí la ineficacia del sistema literal para interpretar la ley, porque muchas veces le vuelve a la espalda el sentido de la norma. Entonces, vamos a interpretar ese artículo 49, numeral 4, desde el punto de vista, desde el método sistemático, donde está ubicado para poder deducir su verdadero sentido. Capítulo 5, de la pre-campaña electoral para cargos de elección popular. ¿Cómo define la pre-campaña? Un periodo durante el cual los partidos, agrupaciones y movimientos realizan sus actividades, y el proselitismo interno de los pre-candidatos. Es decir, no hay candidatura aún, porque se van a definir. Bien, entonces, en la sección 2 de este artículo, modalidades para la escogencia de los candidatos, un error del legislador, porque debió haberse escrito pre-candidatos. Entonces, hay tres modalidades básicas, que son las primarias. Pero en las primarias se eligen candidatos, al final, quedan siendo candidatos. Sí, se elige el candidato, pero son pre-candidatos los que contienden. Entonces, son las modalidades para elegir candidatos. Vamos a ver ahora, ¿por qué existe ese numeral 4 del artículo 49? Existen tres modalidades, las primarias, las convenciones, y los candidatos que se reservan en virtud de esta misma ley. Correcto. Entonces, estamos en las modalidades, pasamos ahora a la sección 3 del capítulo 5, que, repito, versa sobre las pre-candidaturas. Presentación de pre-candidaturas. Entonces, los pre-candidatos, las pre-candidaturas se presentan en las primarias que hayan decidido celebrar los partidos políticos en las que elegirán a los candidatos, ahí está bien, a cargos de elección popular, requisitos para ostentar pre-candidaturas, no como ha dicho Manuel, porque él ha ido a interpretar ese numeral 4 de forma rígida, con un textualismo in extremis, que es el que establece que el aspirante a una pre-candidatura, ¿quién? El aspirante a una pre-candidatura. Leónel Fernández aspiró como pre-candidato a un cargo de elección popular. Para un determinado evento electoral en representación de un partido no haya participado como candidato, es que no puede participar como candidato aún, debió haber establecido como pre-candidato. Se refiere a candidatos. La prohibición que habla el 49 numeral 4 se refiere a candidatos. Igual también, cuando vamos a la ley electoral, la ley 15-19, en el artículo 134, también se refiere a candidatos, es decir, personas que hayan sido previamente seleccionadas como tales y que entonces, por consiguiente, no pudieran luego, en el caso del 49, el artículo 49 de la ley de partidos, la ley 33-18, no puedan entonces optar nuevamente por ser pre-candidatos para otro proceso. Entonces, eso es por un lado. Luego, esa misma disposición, para poder ser interpretada acorde con la Constitución, pues la misma Constitución, en el artículo 74, específicamente en el numeral 4 de esa disposición, establece unas pautas para interpretar ese tipo de normas. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho fundamental de ciudadanía, el derecho a ser elegido. Entonces, la interpretación para ese tipo de derechos debe partir de unas reglas de interpretación que la misma Constitución establece y eso fue desarrollado también en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la ley 137-11, que en su artículo 7, numeral 5, establece el llamado principio de favorabilidad, es decir, que en la interpretación que hagan los poderes públicos de este tipo de disposiciones deben favorecer al titular de los mismos. Y eso el Tribunal Constitucional, pues lo ha dicho en numerosas ocasiones, hay una decisión muy importante que yo siempre destaco, que es la 323-2017, donde el Tribunal Constitucional, pues marca el inicio de unos precedentes que luego se consolidan referente a lo que es favorecer siempre en la interpretación, cuando hayan dudas, favorecer siempre, por lo que se llama el principio pro-homine, favorecer siempre al titular del derecho. De modo que eso a mí en lo particular no me parece que haya una prohibición, luego también si se entendiese que habría una prohibición porque el legislador hubiese hablado de precandidato en vez de candidato, que es lo que prohíbe, pues bueno, también hay que entender ahí que tratándose de un derecho de ciudadanía, el propio Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso interpretando la Convención Americana, pues hablan de que esos derechos políticos, porque los derechos de ciudadanía, ese derecho a ser elegido es un derecho político, no puede ser restringido por la vía legislativa en la forma que sea planteado. Para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura en representación de un partido, agrupación o movimiento político, se requiere, y te remites a la número 4, que no haya sido precandidato. ¿Qué es lo que sucede? Que el expresidente terció en las primarias como precandidato, y entonces ahora cae en las reservas de estos partidos minoritarios que lo han postulado. La pregunta que surge aquí, como ya me encendida es, ¿ha sido ya interpretada esa norma por la Junta Central Electoral, que es el órgano ante el cual hay que proponer esta candidatura de Leonel Fernández? Todo eso está resuelto, es decir, el constituyente derivado previó situaciones como esta, donde se viese, bueno, hay una discusión sobre cuál fue el significado, el sentido de ese texto. Bueno, pues en este caso el constituyente dice, no, aquí hay que interpretarlo a favor del titular del derecho. Desde el punto de vista constitucional, el derecho a elegir y ser elegido... Ser elegible. Bueno, elegible. Es un derecho fundamental, porque así lo dispone los tratados internacionales y porque así lo ha dispuesto el Tribunal Constitucional. Entonces cabría preguntarse si como derecho fundamental es un derecho absoluto. Los derechos fundamentales, ningún tipo de derecho en nuestra arquitectura constitucional es absoluto. Todos los derechos se configuran frente a otros derechos. Yo siempre pongo, cito, el derecho a la vida, que es el más preciado de todos nuestros bienes jurídicos, y este, pues, admite morigeraciones, por ejemplo, con el tema del aborto, el tema de la legítima defensa. Pero para ponerlo más llano, el derecho al libre tránsito no me da mi facultad para meterme en casa ajena. No, todos los derechos tienen límites. ¿Cuáles serían los límites del derecho a ser elegible? Bueno, esos límites vienen dados, primero, por la Constitución de la República y por los tratados internacionales sobre derecho internacional de los derechos humanos. Y específicamente... ¿Y las leyes locales no tienen peso? Sí lo tienen, pero yo estoy en el plano constitucional. Quisiera luego brevemente ir al plano legal. Es importante esto del plano constitucional porque la Constitución de la República establece en el artículo 23, de manera taxativa, cuáles son los límites a ese derecho. En esencia, son límites relacionados con la nacionalidad, la edad de 30 años mínimo para ser postulable, el disfrute de los derechos civiles y políticos. Y hay un cuarto elemento que es un elemento muy particular de la Constitución Dominicana, referido al hecho de que el postulante no tenga por lo menos tres años de haberse apartado de la carrera militar, en el caso de que haya sido militar. Esa es una disposición que aparentemente busca alejar el paso de los cuarteles a la presidencia de la República. Esos son los únicos límites que admite la Constitución Dominicana al derecho a ser elegible. Ahora hay unas pautas para regular esos derechos, particularmente los derechos de ciudadanía, como es el derecho a ser elegido. Su derecho a ser elegido por, en este caso, el partido de la liberación dominicana es una cosa. Ahora, el optar por un cargo de elección popular, que es lo que establece la Constitución y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el artículo 23, numeral 2, que lo establece así, de forma muy clara, y además que establece cuáles son los límites que han de tener esos derechos, que son los relacionados a la edad, a la nacionalidad, al lugar de residencia, por tratarse de un diputado. Por ejemplo, si una persona ha sido condenada, por ejemplo, a una pena, y con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, porque ahí se produce una pérdida de los derechos de ciudadanía, esos son los casos donde se establecen esos límites. Cuando presenten la postulación de Leónel Fernández ante la Junta Central Electoral, ¿qué se prevé que haga la Junta Central Electoral? Dentro de los siguientes cinco días deberá dictar una resolución, admitiendo o bien admitiendo esa propuesta. ¿Declarándola admitida o inadmisible? Correcto. En caso de inconformidad del expresidente Fernández, si es declarada y inadmitida, podrá recurrirle en revisión ante el mismo órgano. ¿Ante la misma Junta? Ante la misma Junta Central Electoral. ¿Y no sería ante el Tribunal Superior Electoral? No, el recurso de apelación está previsto para las decisiones que dictan las juntas electorales ante la Junta Central Electoral. Probablemente ellos podrán intentar un amparo ante el Tribunal Superior Electoral, recurrir en acción directa, por inconstitucionalidad, tanto el artículo 49 como el 134. Sabe Dios lo que está pensando Manuel Hacer. Pero bueno, yo quería decir que el 7 de mayo de este año, es decir, meses antes de que se celebraran las primarias, la Junta Central Electoral dictó el reglamento para la escogencia de candidatos por medio de las modalidades de convención o encuestas. Y en el artículo 10 estableció lo siguiente, Manuel quería que yo lo leyese íntegro, sobre las reservas, ¿verdad? Porque ahí vuelve Manuel interesado en la interpretación rigurosa, literal de la norma. Vamos a ver. Los candidatos y candidatas que sean postulados en los cargos que han sido reservados por la alta dirección partidaria, deberán cumplir con los requisitos que establece la Constitución y las leyes en esta materia, excepto aquellos que provienen de otras organizaciones políticas, en lo relativo al tiempo de permanencia en el partido, eso fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y de manera específica cuando se trate de alianzas o coaliciones, casos en los cuales se podrán presentar personas que no pertenecientes a la organización partidaria, siempre que las mismas no hayan participado en primarias o convenciones de otros partidos y en las cuales no hubiesen ganado las posiciones a las que fueron propuestos. Es decir, usted pierde las primarias, no puede optar por las convenciones, que es la siguiente modalidad que está supuesta a celebrarse, y por último, las reservas. ¿Qué es lo que ha hecho el expresidente Fernández? Como ya dije, perder las primarias y optar ahora por ser candidato por medio de convenciones de otros partidos. De manera que una interpretación teleológica o sistemática, porque estamos hablando de todo un conjunto, le cierra definitivamente las puertas a él para poder aspirar por ninguna de las otras modalidades. La Junta puede decir dos cosas cuando se vaya a inscribir la candidatura de Leonel Fernández. Puede decir, está admitido, O puede decir que no, si nos atenemos al reglamento que acaba de leer Julio, que hizo la Junta. En caso de que diga que no admite la candidatura, por A, H, R, J, O, K, entonces, ¿cuáles son los pasos que vienen? ¿Tendría tiempo de dilucidarse eso en el Tribunal Superior Electoral o en el Constitucional? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas hay tiempo porque los canales institucionales han demostrado eficacia al resolver este tipo de conflictos. Yo estoy totalmente convencido de que la Junta Central Electoral, en aplicación de la Constitución y de esa ley, sobre todo porque la Constitución, el numeral 4 del artículo 74, se refiere a los poderes públicos, que interpreten y apliquen favorablemente ante esas... Las dudas están claras, Julio. Por eso tú obviamente estás empecinado en tratar de sacar aquí de donde no hay, porque como tú bien dices, es que lo primero que uno hace, lo que hace cualquiera es leer la ley, lo que dice la ley. Desde el punto de vista constitucional, el derecho a elegir y ser elegido... Ser elegible. Bueno, elegible. Es un derecho fundamental. Porque así lo dispone los tratados internacionales y porque así lo ha dispuesto el Tribunal Constitucional. Entonces cabría preguntarse si como derecho fundamental es un derecho absoluto. Los derechos fundamentales, ningún tipo de derecho en nuestra arquitectura constitucional es absoluto. Todos los derechos se configuran frente a otros derechos. Yo siempre pongo, cito, el derecho a la vida que es el más preciado de todos nuestros bienes jurídicos y este, pues, admite morigeraciones, por ejemplo, con el tema del aborto, el tema de la legítima defensa. Pero para ponerlo más llano, el derecho al libre tránsito no me da mi facultad para meterme en casa ajena. No, todos los derechos tienen límites. ¿Cuáles serían los límites del derecho a ser elegible? Bueno, esos límites vienen dados, primero por la Constitución de la República y por los tratados internacionales sobre derecho internacional de los derechos humanos. Y específicamente... ¿Y las leyes locales no tienen peso? Sí lo tienen, pero yo estoy en el plano constitucional. Quisiera luego brevemente ir al plano legal. Es importante esto del plano constitucional porque la Constitución de la República establece en el artículo 23, de manera taxativa, cuáles son los límites a ese derecho. En esencia, son límites relacionados con la nacionalidad, la edad de 30 años mínimo para ser postulable, el disfrute de los derechos civiles y políticos. Y hay un cuarto elemento que es un elemento muy particular de la Constitución Dominicana, referido al hecho de que el postulante no tenga por lo menos tres años de haberse apartado de la carrera militar, en el caso de que haya sido militar. Esa es una disposición que aparentemente busca alejar el paso de los cuarteles a la presidencia de la República. Esos son los únicos límites que admite la Constitución Dominicana al derecho a ser elegible. Desde el punto de vista legal, se plantea la cuestión prohibición del artículo 49.4 de la ley de partidos políticos, que establece una prohibición para los candidatos y aquí hago una... ¿Qué debería decir precandidatos? No, aquí hago una reseño, muy especialmente, la dicción de la ley, lo que dice la ley, para los candidatos que se han presentado a un proceso de primarias o de elección interna, que no pueden presentarse a otro partido. ¿Ustedes pueden agregar que Leónel Fernández no fue candidato, sino que fue precandidato? El tema es el siguiente, en una ley que tiene tantas antinomias, tantas contradicciones, hay que tratar de mantenerse lo más apegado al texto de la ley. Lo que la ley dice es los candidatos, y eso, a mi juicio, tiene una valoración. ¿Por qué? Pero un candidato puede ser... postularse en unas primarias. De entrada se entiende que es el... Un candidato es el resultado de una primaria. Exacto. Es decir, lo que... Si te estás refiriendo a quienes compitieron en las primarias, se supone que son los candidatos de las primarias. Lo que produce una primaria es un candidato. ¿Cuál es el tema? Cuando tú combinas ese artículo con el artículo 134 de la ley 15-19 de régimen electoral, te das cuenta que esa ley, en su epígrafe, ese artículo dice sobre el transfugismo. Entonces, tú le encuentras sentido a la cuestión. ¿Qué es lo que quiere esto decir? Que un candidato, un precandidato que ha resultado elegido como candidato no puede o no debería transferirse como candidato a otro partido político. ¿A qué me refiero? Por ejemplo... Que uno que perdiera en un partido fuera a postularse por otro. Pero creo que sí. No, no. Yo pienso que la interpretación es inversa. El tema, por ejemplo, un candidato como Luis Abinader, que acaba de ser elegido por el Partido Revolucionario Moderno, ¿qué es lo que busca la ley? Evitar que ese candidato pueda migrar, pueda burlar la voluntad popular a otro partido político. porque a eso es lo que le llamamos transfugismo, es decir, a esa práctica de burlar la voluntad popular. Entonces, el sentido de la ley, obviamente, a mi juicio es ese por una cuestión. En ninguna disposición constitucional se establece una razón de carácter política como un límite para ser elegible. y mucho menos puede ser un límite el hecho de no haber resultado elegido en una convención y mucho más. Si el producto de no haber resultado elegido es un fraude masivo que se ha perpetrado contra ese candidato. Solo por vía de algún recurso de tipo constitucional que, digamos, yo he oído gente que dice se puede ir al tribunal constitucional si el tribunal constitucional bueno, Nanfi ha sido abogado en varias acciones contra la ley de partidos o en acciones relacionadas con varios artículos contra la ley de partidos que han sido exitosas. El tribunal constitucional tiene facultad si considera que tiene méritos sustantivos la acción. Esa es otra discusión para declarar la inconstitucionalidad. Esto plantea un problema importante de plazos porque la ley 137-11 que es la ley orgánica del tribunal constitucional y de los procedimientos constitucionales establece en su artículo 39 que una vez el tribunal constitucional es apoderado de una acción de inconstitucionalidad el presidente luego de ponderar los méritos formales de la acción tiene que poner en conocimiento de la misma al órgano que emitió la norma cuya inconstitucionalidad se alega en este caso al congreso y también a la procuraduría general de la república y estas entidades cámara de diputados senado de la república y procuraduría general de la república a través de su adjunto en el tribunal constitucional tienen un plazo de 30 días para formular observaciones a la ley así nos despedimos por hoy así es esperamos que hayan disfrutado de este programa especial que hemos preparado para todos ustedes feliz resto de la jornada hasta mañana y y y y y Gracias.